¿Qué es el millo de millos de millos? Bueno, aquí en Paraguay también se da el millo. En los huertos familiares de la península de Paraguay en mes de octubre, noviembre, diciembre y en enero es recogido este famoso millo. Hoy en día no se da mucho. Sin embargo, en sitios como Adacaquiva, la arepa de millo se consigue en lugares muy específicos donde la venden. Se conoce popularmente como sorgo. Nosotros aquí lo conocemos como millo. Viene de diferentes colores. Nosotros utilizamos uno que es de color blanco y hay uno que es algo rojizo y con él se prepara una arepa. La arepa de millo. Plato fundamental también y acompañante. También estrella. También emblema. De nuestra gastronomía. Y es una arepa redonda y muy sustanciosa que acompaña nuestros platos. Mi nombre es Soyla Rosa Gómez y me llaman Tota. Aquí se llama esto San Vicente Adacaquiva. Yo fui nacida y criada aquí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? La arepa de millo. ¿Para acompañarla con qué? Acompañarla con mantequilla, con suero. ¿No les gustaría? Vamos pues, vamos. Vamos, vamos a hacer la arepa de millo. Y allá les sigo contando la historia. Ya monté el agua para echarle el millo, luego traerlo al molino para molerlo y hacer las arepas para comer. Mi papá sembraba todo eso y con eso lo levantó él, porque era un hombre trabajador. Lo cortaban, lo traían y lo pilaban en un pilón. Lo sacábamos de ahí, lo lavábamos bien y lo echábamos a remojar. Hacían la arepa de millo, la mazamorre millo, la panochita y con eso los alimentábamos, porque almorzábamos, cenábamos con eso. Yo les diré, este material, criada uno con mazamorre millo y arepa de millo, este material no lo sale más nunca. Aquí lo estoy revolviendo un poquito para que se me ablande, pues me estoy quemando toda. Ya creció el millo, ya esto está bueno ya. Ahora molé el millo, a ver si queda bien mi arepa. Esto me trae muchos recuerdos a mí, cuando yo era espectra en esto, mujer joven, que agarraba mi molino, molía dos o tres arepas. ¡Gordo! ¡Venga! Está duro. Así aprende, papá. No, no, este muchachito es guapo. Sí, él aprende con esto, ya sabe, hijo. Agarra los consejos que uno le da. Estás cansadito. Está duro. Ya estamos terminando. El millo difiere un poco de la masa del maíz, porque para que ella pegue y junte tiene cierta dificultad. Ahora vamos a echarle la sal para hacer la arepa. Ya tengo albudare para llevar la arepa albudare, pero esta arepa me dan ganas de darle una pasadita, porque la veo muy machire. Partido por la mitad, pues, que el molino sea flojo. Vamos a ver. Dijo un ciego, nunca vio. Esto lo hacía yo. Yo molía mis millos, lo partía por la mitad y ya lo pasaba, pero en piedra me hacían oler como 20 veces. Mis hijos, ¿cómo les parece a ustedes esto? Ay, Dios, la viejita esta va a hacer la arepa. ¿Qué me hiciste el aceite, papá? Ah, bueno. Vamos, dale, todo eso. Se lleva la tacita para adentro. Aquí están muchas que dicen eso. Yo no conozco eso. La arepa de millo la hago yo con contenta, con alegría, bailando así. Y listo el pollo. Listo la arepa de millo. Aquí está. Vamos a comer al pelo. ¿Qué más? Esta materia no sale más a mundo. Y listo el pollo. 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 Gracias por ver el video.